El pasado viernes 7 de julio, el mundo quedó estupefacto cuando Estados Unidos anunció que incluiría bombas de racimo en su nuevo paquete de ayuda a Ucrania. Estas armas prohibidas en más de 100 países debido a sus devastadoras consecuencias a largo plazo, sorprendentemente no son desestimadas por la Unión Europea, a pesar de haber sido criticadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch, apenas hace un año. En esta guerra, ambos bandos han hecho uso de estos proyectiles, pero la reciente noticia pone de manifiesto cómo el discurso puede modificarse en favor de una de las partes. Pero comencemos por el principio, que es una bomba de racimo o de dispersión. Básicamente, es un artefacto o cilindro de caída libre, en ocasiones inteligente o dirigido, en cuyo interior, en lugar de poseer una carga explosiva convencional, posee una serie de submuniciones que se reparten por todo el cuerpo de la bomba. Como tal, estas bombas están diseñadas para que a determinada altura, se abran y dejan caer sus submuniciones sobre una zona de interés. En algunos casos, se despliegan 202 submuniciones, que caen cubriendo una zona de entre 200 a 400 metros, destruyendo todo lo que se encuentra en el lugar. Su funcionalidad varía, pero algunas bombas de racimo están pensadas para despejar campos minados, otras para diezmar formaciones blindadas o grandes agrupaciones enemigas, incluso para destruir zonas que luego deben ser tomadas. Pero un problema que ha persistido desde su invención en la segunda guerra mundial, es que un gran número de sus municiones nunca detona, y ya que se sabe que su tiempo de vida es excesivamente largo, pueden permanecer activas y explotar por cualquier acción en el futuro. Camboya es el claro ejemplo de los efectos secundarios de esta clase de municiones. Durante la guerra de Vietnam, las fuerzas estadounidenses lanzaron una ingenta cantidad de estas bombas para destruir bases y formaciones enemigas. El resultado fue que en todos estos años, desde que se acabó la guerra, Camboya sigue registrando decesos provocados por la detonación accidental de sus municiones, que permanecen perdidas a lo largo de todo el país. Gracias a esto, y no solo en Camboya, la tierra adquiere el estado de inhabitable e inutilizable, como si se tratara de suelo contaminado con enormes cantidades de material radioactivo. El gobierno camboyano tiene un programa de búsqueda y eliminación de sus municiones y minas que Estados Unidos lanzó en su momento. Pero ellos mismos admiten que es una tarea imposible el rastrear todos estos artefactos. Hasta el día de hoy, tiene 20.000 acedos confirmados por estos explosivos, de los cuales afirma, un tercio fueron niños. Debido a todo lo anterior y a su negativo impacto a largo plazo para la población civil, muchos países se han comprometido a dejar de fabricar y usar bombas de racimo, formando así la Convención sobre Municiones de Racimo, la cual, desde el día de febrero de 2022, ha sido firmada por 123 países para prohibir su uso. Es por todo lo anterior que, cuando Estados Unidos anunció su envío, el mundo se conmocionó. Sin embargo, Rusia, Ucrania y Estados Unidos no son parte de este tratado, y por lo tanto, aún tienen esa capacidad de producir, y desgraciadamente, usar bombas de racimo. Como se dijo al principio, se sabe por medio de Human Rights Watch y Amnistía Internacional que este tipo de municiones ya han sido usadas por ambos bandos en el pasado. Joe Biden, así como muchos de los personajes, toman como base estas acciones como justificación para enviar esta misma clase de bombas a Ucrania, que sean utilizadas contra los rusos. Independientemente de si es cierto o no que las han utilizado, los efectos que provocan son, sin duda alguna, devastadores. Alemania, Francia, España y Gran Bretaña son los cuatro países europeos que se oponen fervientemente a que se envíen esas bombas. Pero cada uno difiere consigo mismo. España es el momento del país que está firme con su decisión, y así lo expresa Margarita Robles, ministra de Defensa, quien mencionó. España, partiendo del compromiso firme que tiene con Ucrania, tiene también el compromiso firme de que determinadas armas y bombas no puedan ser enviadas en ningún caso. Los británicos también están firmes con su negativa de que Estados Unidos envía estas bombas. El primer ministro, Richie Sunak, se opuso a ello. Pero el pasado lunes 10 de julio, se reunió con Biden para discutir el tema por separado, antes de que el asunto se llevara a la cumbre de la OTAN. Aún no se sabe si Sunak será convencido, disuadido o mantendrá su postura respecto a las bombas de racimo. Alemania, por su parte, está en un pequeño limbo. Reconoce los efectos negativos de las bombas y si bien se ha negado su uso, también afirma que están conscientes de la situación militar de Ucrania, por lo que estas bombas pueden tener algún efecto positivo para ellos. De acuerdo con ellos, con su uso, podrían desmantelar las líneas defensivas rusas y desmar sus formaciones en los sectores más calientes. Pero también saben que muchas de sus municiones no explotarán y se convertirán en un riesgo futuro para los civiles ucranianos si Zelensky logra su cometido y consigue recuperar los territorios perdidos. Así que por parte de los alemanes, podemos decir que están indecisos y su decisión podría cambiar abruptamente. De Francia, no ha habido nada característico más allá de su rotunda negación al tema. Joe Biden también se escuda en la situación que están pasando sus arsenales. Según él, y cuyas palabras fueron confirmadas poco antes por el exmilitar Scott Raider, las bombas de racimo no serán enviadas en gran número ni de forma continua, sino que las van a enviar como medio suplementario, mientras la maquinaria bélica de Estados Unidos se reactiva y produce más municiones para artillería de 155 milímetros. También debemos traer este dato a colación, y es que Biden asegura que esa decisión fue muy difícil de tomar, pero que al final, básicamente no tuvieron otra opción. Scott, desde el año pasado, había mencionado que los arsenales estadounidenses no tenían la capacidad para sustentar una guerra de este tipo, y que las existencias eran suficientes para mantener el ejército ucraniano por mucho tiempo, y ahora se están agotando, si es que no lo han hecho. Como sabemos, Ucrania dispara de entre 2 mil a 7 mil proyectiles de artillería por día, y entre 60 mil y 210 mil por mes. El caso ruso se dispara entre 20 mil y 60 mil proyectiles al día, y entre 600 mil y 1,8 millones de proyectiles por mes, Estados Unidos, por su parte, produce cerca de 17 mil al mes, razón por la cual están elaborando planes para aumentar su producción al máximo, a cerca de 90 mil proyectiles por mes. Aún así es insuficiente para suministrar efectivamente a Ucrania, y por ende, igualar y plantar cara al fuego artillero ruso. Así, la única forma de suplir ese déficit de municiones, es enviar bombas de racimo. Pero, tanto Reiter como muchos otros, nunca evaluaron la posibilidad de que dichos proyectiles, fuesen reemplazados temporalmente por algo tan nocivo como una bomba de racimo. Y con ese discurso, Biden logró convencer a la Unión Europea, o en su mayoría, ya que inicialmente, se negaban a ello. Tras esa explicación, en Bruselas, no hubo nada mejor que decir que, en general, apoyamos el envío de municiones a Ucrania. Nabila Masrali, portavoz exterior del Ejecutivo Comunitario, dijo, Somos conscientes del anuncio de enviar bombas de racimo a Ucrania. Dar munición es un asunto entre los países y Ucrania. Pero lo que puedo decir, en general, es que apoyamos el envío de munición. Aquí cabe destacar un punto importante, y es que un alto cargo del Pentágono de nombre, Colin Kahl, ha hablado con Zelensky, y le hizo firmar una garantía por escrito, en donde compromete al presidente ucraniano a no utilizar las bombas de racimo en zonas urbanas o pobladas, y a llevar un registro riguroso de donde piensa emplearlas y en donde las usará de facto, para evaluar las circunstancias, daños y consecuencias en el futuro. En este punto debemos resaltar tres discursos. Uno es nuevamente de Camboya, cuyo gobierno invita a la Unión Europea a replantearse la situación e irse a Estados Unidos de retroceder en su decisión. Su primer ministro, Hun Sen, a través de su Twitter dijo, Sé con certeza que Camboya es pequeña y débil, y nuestra voz no tiene peso, pero por compasión al pueblo ucraniano, pide al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que actúa como proveedor, y al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el receptor, que no utilicen bombas de racimo en esta guerra, porque las verdaderas víctimas serán los civiles, especialmente los ucranianos. El segundo proviene de Ucrania, donde muchos medios agradecen a Estados Unidos demandar estas armas para combatir a las fuerzas rusas. Tal como pasó con los Leopard, los AMX y los Heimar, las bombas de racimo se han convertido en una Wunderwaffe, una arma maravillosa que cambiará la guerra, pero a un terrible costo. Y, como no podía faltar, el de Rusia. Como era previsible, los rusos ya han otorgado una respuesta a este suceso, y catalogan el envío de las bombas de racimo como una acción de debilidad. Muchos de sus portavoces llaman este evento como la rotunda negatividad occidental de aceptar que la contravencia ucraniana ha fracasado. De hecho, la portavoz de exteriores, María Zajarova, mencionó en un comunicado lo siguiente. La decisión de la administración de Joe Biden de suministrar municiones en racimo régimen de Kiev es otra manifestación flagrante del curso agresivo antirruso de Estados Unidos, destinado a prolongar el conflicto en Ucrania y luchar hasta el último ucraniano. También agregó que todo esto se trata de un intento cínico de prolongar la agonía de las actuales autoridades ucranianas, independientemente de las bajas civiles. Pero tras todo esto, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuánto tardará Estados Unidos en producir municiones de artillería? Como se dijo, las bombas de racimo serán enviadas mientras estos proyectiles son fabricados, pero debido a que no es una tarea que se pueda culminar de la noche a la mañana, ¿cuántas bombas serán enviadas y usadas antes de que lleguen más municiones? ¿Por cuántos meses les serán enviadas a Ucrania? ¿Cuál es el precio que Zelensky está dispuesto a pagar para aceptar las consecuencias del uso de estas armas? Como ya hemos dicho anteriormente, solo el tiempo nos lo dirá.